Es importante destacar que en esta ocasión nos ha acompañado en la parte de los datos del enunciado con una serie de anexos en las cuales no nos daban información de las horas extra del mes anterior, de marzo, con lo cual vamos a suponer que no hizo horas extra el mes de marzo. Lo primero que necesitamos conocer es la base por contingencias comunes para el mes anterior a la baja. Contingencia esta cotización en el mes de marzo, que en este caso son 30 días. Una pregunta habitual que surge es ¿por qué 30 y no 31? Lo que tenemos que hacer ahora para calcular el subsidio es aplicar los porcentajes adecuados a cada uno de los periodos que diferencia la norma. Vamos ya con el cálculo de las bases de cotización. Hemos diferenciado, como siempre, primero la base de cotización por contingencias comunes, después la de contingencias profesionales. Diferenciar, porque el trabajador está de baja, dos periodos. Por un lado, los días trabajados y por otro lado, las fechas, los días en los que son los 1.400, a los que genera el derecho de cotización durante estos mismos 9 días, pero como estas son pagas de devengo anual, son las horas extra del año anterior, que sabemos que son 900, y las dividimos entre los 300 y 6.000, que las bases se encuentran dentro de las mínimas y las máximas a las que les corresponde este trabajador en función de su grupo de cotización.